Este mensaje es de luz y esperanza, luz que atraviesa en posición erguida, pero sin trabar. Perfecto. Muy bien, vamos con el perfil izquierdo. Y si podés, por favor, hacer una caminata por el escenario, San Juan Macanchera. Este mensaje es el camino, una gancia siempre abierta al amor, a la verdad. Cuando te encuentres ante el dolor, tienes que hacer lo que el corazón pide, porque los gestos más auténticos son los que solo nos vienen. Se entrega la categoría premio a la cover. Se entrega a Roberto Ligio en peletarima. Aplausos para el atleta de Ojo Atlético Menores. Y se lleva también una prenda de Max Cain Numentaria. Gracias a Max Cain Numentaria. Al escenario entonces. Atleta número 4, Mauro Suárez. Atleta número 22, Federico Gómez. Atleta número 32, Héctor Lucas Pérez. Atleta número 46, Octavio Aguil Pelliza. Atleta número 49, Alberto Carlos Planteira. Atleta número 223, Iván Naceli. Vamos con el margen derecho. Perdón, señores, señores, pues ese. A ver acá la clica que faltaba, el 261, Matías Fernando Demetrio. Muy bien, vamos con el margen derecho. Muy bien, vamos con el margen derecho. Apoyación en el cabal. Y el cabal. Vamos con el perfil izquierdo. Vamos con el perfil izquierdo. Muy bien, nos ponemos de frente. Bueno, atleta número 261. Una caminata por el escenario, cachero. Exactamente. Atleta número 261, Matías Fernando Demetrio. Un metro setenta y dos de altura, sesenta y dos kilogramos. Atleta número 223, Iván Naceli. Un metro sesenta y nueve de altura, setenta y tres kilos quinientos. Realiza su pasada por el escenario. Atleta número 49, Alberto Carlos Díaz Naceli. Un metro sesenta y cinco de altura, sesenta y siete kilogramos. Cuando yo era hijo, yo tenía un sueño. Yo era una modelo. Yo era un rey. Realiza su pasada por el escenario. Atleta número 46, Gustavo Ariel Belliza. Un metro setenta y dos de altura, sesenta y cinco mil por ciento. Un metro setenta y dos, son todos. Un aplauso también para él. Un aplauso. Un aplauso también para él. La aventura de 38 días. Es el turno ahora de la atleta número 22 Federico Gómez Un metro 72 de altura 69 kilos 200 De la atleta número 22 El cuerpo The look Your soul The wrong way The lights The face Are you ready? The face It's the first time The number 4 Auto Suarez 1,54m 68,600 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se va a convertir en un atleta, seguramente, Fabio. ¿Qué es lo que más te cuenta de todo esto? ¿Te gustó la dieta, la puesta a punto, las plantas que hay que gastar? No, no, la verdad que no tengo dificultad con nada, pero bueno, siempre y cuando sí, la dificultad es ganar peso, eso sí. Es infernal, pero después de todo, con dieta, de última vez, no tengo ningún tipo de problema. Buenísimo. Para que todos sean uno, ya no existen los muros, solo el valor del encuentro, es el puente hacia la paz. Solo el valor del encuentro, es el puente hacia la paz, hacia la paz.